Pero ahora, sálvese el que pueda. El doctor Morales iba a hacer unas entrevistas, pero ¿quién se va a acercar a este energúmeno? ¿Quién se va a acercar a este demonio? A esta fiera que trae... ...esas cadenas, cualquier contacto que haga con ellas... ...y abre una cabeza. Van a presentarlos. Vengan a dos caídas de tres, sin límite de tiempo. Dos de tres, sin límite de tiempo. En esta fiera se encuentran los retadores, los guerreros, Mocho Cota. Y Mocho Cota. La fiera. La fiera, el de la cadena. Y como capitán de su mano, el cazador de cabezas. ¡Vangre, chingana! En la esquina contraria, los actuales campeones, los infernales. ¡M.S. El pirata Morgan. El satánico. ¡Pirata Morgan! Ahí está el trío demoníaco. ¡S.A.T.Á.M.I.C.O.! Uno de los mejores tríos de todos los tiempos. El satánico está haciendo señales de que va a varer el ring con los rivales. ¡M.S.A.T.Á.M.I.C.O.! ¡S.A.T.Á.M.I.C.O.! ¡S.A.T.Á.M.I.C.O.! ¡S.A.M.I.C.O.! 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 Algo increíble, algo para la historia. Ahí está el ojo tapado, el hombre que perdió un ojo volando. Al igual que Harry Greva, que luchador que peleó con un solo ojo. Y hasta la autopsia, se supo que así había derrotado a Tunei. Aquí está el satánico. Ahí está sangre chicana. Bueno, pero siguen los cadenazos. El mochocota, tan pequeñito pero tan inteligente. El sangre chicana. Ya, ya va a dejar la cadena, ya respiramos. Fíjate, la sonrisa sarcástica. Mira, qué dúo tan terrible es este. Sangre chicana y el mochocota. Es una pesadilla. Pero trae otra cadena todavía. La fiera trae otra cadena. La está blandiendo amenazadoramente. Y claro, es lo mejor que pueden hacer. Se han bajado del ring porque trae una cadena. La comisión tiene que intervenir. Qué dura función para los árbitros. Siguen las explicaciones. Pero la cadena... Se las vamos a llevar. Y... Ahí está la cadena. Cuidado con esa cadena porque... Hay mucho público muy cerca. Está furiosa la fiera. Ahora tienen razón los rivales. Ya se la van a quitar la cadena. Por fin. Ahora sí, doctor Morales. A la primera caída. Tres rudos contra tres rudos. Sí, pero aquí vale la pena hacer mención, Rigoberto Díaz. Que aquí hay que aclarar una cosa. Y técnicamente aquí hay un inconveniente que por eso la lucha no empezaba. Son seis rudos. Y le vamos a pedir a Ricardo Morales que nos explique qué fue lo que sucedió. Porque... El comisionado tuvo que intervenir. ¿Qué fue Ricardo lo que sucedió? Buenas noches, doctor Morales. En realidad los campeones, o sea los infernales, lo que reclamaban... Es que el encuentro se lleve dentro de la técnica. Como reclama un choque de campeonato. Y más a nivel nacional como es en este caso. Y aún más desarrollándose en el Distrito Federal. Bajo las reglas de la Comisión de Vox y Lucha del Distrito Federal. El reglamento es claro. Tiene que desarrollarse dentro de la técnica. Dentro de los reglamentos, el choque. En caso contrario, el que falte será automáticamente descalificado. Existe el antecedente. Recién coronados los infernales. Que se enfrentaron en final de eliminatoria a los tres brazos. Entonces el final fue muy confuso. Debido a que los brazos cayeron en las rudezas. Automáticamente se coronaron los infernales. Porque los referees respetaron el reglamento. Y no titubearon para darle la victoria a MS-1 Satánico y Pirata Morgan. O sea que si mal no recordamos. La lucha no puede ser ruda. El reglamento dice que debe de ser limpia. Porque si no la lucha se suspendió. Y eso fue lo que sucedió al principio. Que tiene que ser limpia la lucha. Y esto sí honestamente gracias Ricardo. Porque esto es la primera vez que estamos enterados de que los rudos tienen que ser técnicos. Y ahora sí. Ahora sí esto se pone bueno. Y aquí está Pablo Fuentes. Reina parece Pirata Morgan. Los infernales de rojo son los campeones nacionales. Ustedes recordarán esa larga, larga, larguísima eliminatoria. Y desde la primera aparición, los infernales se vieron como auténticas figuras. Arturo Casco la fiera la semana pasada. Sacó una lesión verdaderamente impactante. No sé si ahí el joven Cuella. El brazo izquierdo de la fiera se temía que estuviera roto el músculo. Incluso cuando acudimos a verlo al vestidor. No podía mover el brazo. Y sí tenía una especie como de hendidura como de canal. En el brazo izquierdo. Pero era impactante créeme usted. Tenía a la altura de lo que le llamamos el conejo. Una especie de canal. Y me decía. Miren ahí exactamente. Gracias don Rigoberto. Exactamente en la parte donde está el hombro. No se le veía. Arturo. Exactamente. Gracias por la toma don Rigoberto. Gracias a Cuellar. Pero de veras decía. Es que no siento el brazo. Y eso sí es muy peligroso. Porque imagínese usted. Es el brazo izquierdo. En ocasiones el brazo izquierdo da sintomatología de corazón. Es signo de corazón. Pero tenía un tremendo golpe. Cuando lo estrellaron contra el poste. Aquí está castigando al pirata Morgan. Y lo que son las cosas. Ellos estuvieron en Japón luchando de compañeros. Y aquí la verdad. Todo sea por el campeonato nacional de parejas. Esto se llama el coach. Como que ya nos habíamos acostumbrado a ver al pirata Morgan de negro. Y ahora que está de rojo. Como que no carburamos. Como que no. Y ahora sí. Esto se pone bueno. Una japonesa sobre sangre chicana. Allá en los Estados Unidos. El gran luchador chicano terror. Está haciendo una gran campaña aquí en México. Saludos a todos los luchadores latinos. A todos los luchadores chicanos de Los Ángeles, California. Desde aquí donde se genera la mejor lucha libre del mundo. Tenemos referencia de las grandes funciones que ustedes están haciendo en Los Ángeles, California. También hay que saludar a un grupo de jovencitos de Cuernavaca, Morelos. Si mal no recordamos, uno de ellos se llama Víctor. Y el otro se apellida Sotelo González. A los hermanitos Sotelo González. De Cuernavaca, Morelos. Saludos. Aquí está MS1, Don Pablo, el orgullo de Coroneo Guanajuato. El mocho Cota quizá pudiera ser el hombre más débil por su peso. Pero véanlo. La gente no está. Esto se llama la rana. La gente. ¡Ah, qué mocho! Bueno, el mocho hoy. Bueno, y el mocho está desconocido. Y esto es lo que apuntaba Ricardo Morales. Que la lucha tiene que ser técnica entre los seis. Por eso la lucha no empezaba. Y el satánico es el que le estaba reclamando al comisionado. Que la lucha tenía que ser técnica. Y también le recordó a Roberto Rangel. Porque este Davis con moño. Esto es sensacional. Vean este suple. Pero les decíamos que este Davis con moño y sin moño es malísimo. Eso sí, cuando había que contarle a Talismán se tardaba dos años. Y cuando había que contarle al faraón se tardaba tres segundos. Esta primera caída, el ritmo se lo puso. ¿Quién creen ustedes? El hombre que está aquí en la pantalla. Este mocho Cota le dio el ritmo a la lucha. Le dio verdaderamente la sal y pimienta. Y ahí le está limpiando los zapatos. Con la mano derecha. El pirata Morgan. Arturo Casco la fiera. Ahí aparece. La repetición. Ahí se cayó. El pirata Morgan. Y aquí el satánico. Esto vean. Es que este Arturo Casco la fiera. Es un luchadorazo. Un figurón de la lucha libre. Toque olímpico. Puente. Y ahí ya se había acabado esto. Porque el satánico. Este es otro ángulo. El gran equipo técnico. Hoy, don Rigoberto, ¿cómo se llama el ingeniero hoy? El señor ingeniero, don Gilberto Campos. Y sus muchachos. Aquí se acabó. Aquí se acabó. Y el mocho fue sensacional. Aquí a las alturas. Y vean la catapulta. Porque, pues no me lo va a creer usted. Pero este Pablo Fuente Reina. Pesa 100 kilogramos. Y ahí va a las alturas. Arturo Casco la fiera frente al satánico. Aquí la situación estaba. En que no había nada para nadie. Y vamos ya en vivo. A la acción. Y están castigando al mocho. Y aquí usted escuchó. Que le dijo déjenlo solos. Porque la lucha tiene que ser técnica. Y un hombre que es técnico en la gastronomía. Y es técnico en la nobleza. Es don Pedro Cepielio Orozco de Querétaro, Querétaro. Gracias, doctor Morales. Qué lucha. Qué inteligente el mochocota. Tan pequeñito. Él fue el factor en la primera caída. Aquí lo tenemos contra satánico. Son como 30 kilos en la diferencia de peso. Pero nada. No pudo satánico con el mochocota. Viene la fiera. La fiera contra MS1. Van a salir chispas. No pierdan esto, las patadas. Las acostumbra poco, por cierto, la fiera. Pero demuestra que cuando quiere, las aplica igual o mejor que nadie. Luchador completo. Estrellando a MS1. En toda la arena se escuchó el impacto de la cabeza en la unión de las cuerdas. La fiera preparando el final. Pero de pronto cambia esto. De pronto MS1. Vamos a ver qué hace. Mire eso. Tremendo castigo de MS1. Da la vuelta completa de Arpín. El golpe es tremendo. Qué resistencia de la fiera. Y ahora, el bucanero. El pirata mocha. Codazo en plena boca. Codazo en plena boca. Y después... Golpe, bárbaro. El vuelo fantástico del hombre de un solo ojo. Por poco se equivoca. Y ahora arriba las patadas voladoras del satánico. En un duelo de titanes. Contra sangre chicana. Vamos a ver qué pasa aquí. Falló las patadas voladoras. Y el satánico le da un suplé terrible al mocho Jota. Una lucha no apta para cardíacos. Han ganado ahora. Satánico. MS1. Y el pirata Morgan. Se empató la lucha sensacionalmente. Así. Hasta el mocho Jota. Ahí queda. Auxiliado por sangre chicana. Repeticiones aquí para ustedes. Ese codazo en plena boca. Aplicado por el bucanero. Y después esto. Ahí se dio en el filo del ring. ¿Cómo es posible que ya podió levantarse? Y después este vuelo. En que por poco pierde el otro ojo el pirata Morgan. Las patadas voladoras de satánico. El duelo personal con sangre chicana. Y el toque de espaldas. Todavía aquí pudo pasar algo. Pero se quedó corto en las patadas voladoras. El mocho Cota. Y le dieron tremendo suplé. ¡Cierra! ¡Cierra! Ahí está el corteo de los tres segundos. ¡Cierra! ¡Cierra!